buenos días buenos días amigos amigos de youtube aquí estamos nuevamente en acción día viernes un poco encamorrados aún aún traemos el café en la mano para que miren ellos que iban a decir que no no les compré café todos con su café en la mano el protagonista de la película aún no despierta pero ahí anda pensando qué va a decir se encuentra pensando trae un bote de basura en la mano creo que es el que más movilidad tiene el día de hoy más agilidad un día viernes muy frío ya fueran inmediaciones del clima del tiempo está muy frío que ni los pájaros han salido aún a cacaraquear gallinas han bajado del mezquite pero aquí nos encontramos llevándonos estas tomas amigos paisanos del youtube y carpintero trabajando como siempre que andan reparando esas puertas del mar se le anda haciendo el llamado coco como pueden ver todo tiene que ir bien sellado tiene que ir bien sellado aquí una raya fina delgadita para que quede bien cada una de esas puertas tiene que ir de lo mismo bien chequeado que todo quede perfecto y al igual todo esto todo esto va sellado va sellado todo eso entonces nos falta dar una última una pulida una lijada y este comenzar a trabajar hoy es viernes y este ya llevaré les llevaré otras otras noticias más al rato porque hay que reparar estas puertas hay que prepararlas más tenemos que terminar el día de hoy antes de irnos a la casa así es que espero noticias lo antes posible lo pronto posible porque en este momento se encuentran trabajando laboreando se les acaba de comer unas dos zonas tres zonas él el señor allá de hay con decirles y con decirles que dejó chimalhuacán hace cuando tenía la edad de 11 años y quiero que decirles que hablo un inglés perfecto eh hasta ahí como lo miran ¿verdad mayor? y nada más la pared y es este se ha casado cuatro veces con cuatro americanas entonces es hombre de peligro mi respeto es para el señor trabajador, trabajador su antiguo trabajo su antiguo trabajo era que trabajaba para el Amazon una empresa grande importante aquí en el estado de Washington y nada más porque aquí hizo una carrera mejor labrarse un futuro mejor se vino a a trabajar aquí a las filas de de la de la preparación para pintar en unos cuantos meses más ya comenzará a hacer más pininos pero es muy buen trabajador entonces con su permiso señoras tengo que comenzar a laburar este día muy importante para todos los logros porque es viernes cambio afuera nada más con su permiso no con su permiso tomo etc paquete no no tanto Esto de ahí tiene que quedar bien listo, súper listo. Entonces eso es muy detalloso. Este ya estaba, ya tenía puesto el fondo o el primer. Pero estaba muy, pueden ver ustedes aquí. Esperemos que quede más listo, más luego, porque ya es lo más que se puede hacer en esta situación aquí. Se trata de encontrar todas las imperfecciones que una hormiga pasó por ahí caminando. No tenemos que borrar las huellas digitales, las huellas latilares, las huellas platanales, las huellas de las patas, las huellas de los hermanos, o lo como sea. Es un trabajo muy laborioso, muy, muy, muy laborioso. Ahora se está lijando una vez y ya después de que se prime nuevamente, se va a volver a lijar otra vez nuevamente. Y se le va a poner una mano de finish determinado y se le va a esponjear nuevamente. Entonces, ya queda el producto, pero tiene que quedar súper listo, súper listo. El maestro de Chimahuacán, haciendo todo su mejor empeño, su mejor esfuerzo. Se anda lampareando bien. Se anda lampareando bien para buscarle cualquier defecto, cualquier detalle que tenga que lijarse. Es lo que se hace aquí. Arriba Chimahuacán y sigue él usando su mascarilla exportada especialmente desde tierras hindúes, tierras tarahumaras. Nada más, qué chulada. Es un placer trabajar con él. Ya tiene como ocho horas en esa puerta, pero pues queremos sacar el día viernes. Bueno, seguimos aquí en el alagor. Este es un trabajo muy delicado. Había unos poritos todavía alrededor de esto. Y tuvimos que lijarla nuevamente hasta borrárselos. Son trabajos que tienen que ir al 100%. Lisos y planos, como les dije ayer. Tienen que quedar como las uñas de una hermosa mujer que acaba de asistir al beauty shop o al salón de belleza. Arreglarse sus uñas. Y se debe quedar bien lisito. Y esto nada más es el comienzo, todavía falta. A esto sí ya se le llaman trabajos finos. Cuesta un buen trabajo ganarse unos dólares. Ganarse la chuleta. Y entonces dicen a alguien que si va a hacer un trabajo, hazlo bien o mejor no lo hagas. Hay pintores que sí son medios toscos, medios rudos. Se avientan de la tercera cuerda para pintar. Y pues también no saben hacer su trabajo. Pero depende de qué es lo que quieran los patrones, los clientes. Pero por lo regular un buen trabajo lleva tiempo, horas y horas dedicados a la perfección. Y muchísima paciencia que se necesita eso. Entonces les gusta. A la compañía le gusta hacer trabajos perfectos. Y saben que todo lo perfecto cuesta tiempo y dinero. Y mucha paciencia de los trabajadores. He estado grabando el señor Juan, no se llama Juan Flores. Juan Flores es el Porfirio Cadena. Pero este es el Juan García. De allá de las tierras de los coyotes. Del Nesa, por allá. De Chimalhuacán. El trabajador honrado. Pero siempre... Juan. Juan. ¿Tu cartera? ¿Tu cartera? Ya me lo he robado. Pero tienes que tener muchísima paciencia para hacer esto. Testa ya. Tiene que andar unos lampareando y todo eso. Así como... Bueno, yo no ando tan empolvado. Pero sí ando empolvado. Pero... Eso es lo que hacemos. Trabajos finos cuestan mucho tiempo. Y este es como aquellos... Como aquellos que se van a dedicar a algo. O hacen algo mejor. Que lo hagan bien. Para que eso lo va a hacer de por vida. Que la gente los admire. Los mire. Ellos saben hacer buenas cosas. Son buenos para esto. Buenos para aquello. Como esas puertas que estamos lijando ahorita. Otras compañías ya las hubieran dejado. Ahí se va. Porque... La gente paga dinero por un buen trabajo. Y entonces este... Uno trata de darle lo mejor que uno pueda. Que uno tenga para los clientes. Para los... Los dueños de las casas y todo eso. Pero... Es eso, bueno, pues. Seguimos en otra pausa. Ya más al rato regresamos. Ya más al rato regresamos. Vamos a ir a avanzar, vamos a ir a avanzar. Y rendirles homenaje a los que posible hiciera que me hicieran tus calles. Vamos a armar este video para subirlo. Hermosa de pura piedra. Un día que ellos tiempos pasaron. No malos recuerdos quedan. Volvemos hermosas calles de pura piedra cantera. Los que esto hicieron posible. La cañada es un pueblito donde nació Trinquilino. Muy bueno para labrar piedra. Lo mismo que su sobrino. Los lópez de Lipi Javier. José el caballo su primo. Es un trabajo pesado. Es lo que se oye decir. Desde el pueblo la cañada me lo dejaron a mí. Mandaban piedras por trenes por toditito el país. Era un trabajo muy duro. En ese tiempo no había facilidades como las que existen hoy en día. Transportaban piedra en borrón. Pues nada los detenía. Con amor se le recuerda a todos los que se fueron. No pasarán al olvido. Vivirán en el recuerdo. El tío Juan y el Bocari. Que Dios los tenga en el cielo. Van a quedar en la historia. Los recuerdos que dejarán. Los lópez y los camacho. Miembro de la carambada. En otra ocasión les cuento. A lo que se dedicaba. A todos mando un saludo. Hasta el pueblo la cañada. Nos miraremos muy pronto. Viernes. Porque esto aquí no se acaba. Para contarle la historia. Esa de la carambada. Ahora. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.